Y a ver quiénes son los famosos. A ver, a ver, pero deja, espera, espera, ¿qué le puso? A frotarse las manos para enfrentar la cuesta, la gasolina premium a 30 pesos, 29.99, los refrescos también están más caros, México consume 163 litros al año por persona y ocupa el primer lugar mundial, eso sí es cierto, pendientes además los productos del campo afectados por la sequía, todavía no, pero ojalá y no, ojalá y se equivoque. A ver, sí, este es famoso, disco, este es de los más fieles a la oligarquía. Para el presidente López Obrador lo importante es que no haya alzas superiores a la inflación en el precio de la gasolina, pero tampoco permite reducciones. Pero ahí no habla de los 30 pesos, ah, es como no, el gasolinazo. Él es muy leal a los machuchones, tiene un pensamiento… No, sí, él es experto. Sí, adelante. A ver cómo está. Ahora, en febrero será doble el pago de pensiones del Bienestar. ¿Por qué nadie está enojado por gasolinas? Porque no hay gasolinazo, es obvio. ¿Quién más? Ah, no, también este es, es universal, ¿no? En esta gasolinera ubicada en la caseta de Acámbaro, en la autopista siglo XXI, el gasolinazo del gobierno federal provocó desabasto y los que se benefician de esos son los huachicoleros que están vendiendo gasolina robada en plena gasolinera. Híjole, Marco Cortés, me suena… Ah, no, entonces no, porque no nos vayan a… Que dice una vez más, y como es su costumbre, López Obrador y los propagandistas de Morena mienten, sí hay gasolinazos, los precios suben y no hay medicamentos. ¿Qué tiene que ver la gasolina con los medicamentos? Bueno, y no hay medicamentos, a la gente cada vez le alcanza para menos y hoy son más mexicanos en pobreza extrema. Saca un video donde dice que sí hay gasolina. Sí, están muy molestos y muy desesperados, por algo será, quién sabe qué están viendo. ¿Quiénes más? ¿Ya? ¿Hasta ahí? No, no, no. No. Pero vamos bien, vamos a procurar que no haya inflación, que es lo que tenemos que cuidar. Básicamente, que no haya inflación y que siga creciendo la economía. Está muy bien el país en lo económico. No.